Es una excelente noticia porque finalizó con éxito la fase inicial de la primera prueba del páncreas artificial. Una noticia que seguramente va a ser muy bien recibida por los 300.000 pacientes que tienen diabetes tipo 1 en la Argentina, por sus familiares, por su círculo íntimo, porque realmente apunta a una solución importante para lo que es la enfermedad. Por eso estamos con el equipo médico interdisciplinario que ha participado de esta presentación. Aquí hay doctores del Hospital Italiano, hay técnicos de las universidades de La Plata, de Quilmes, de Litva, de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Pero vamos a empezar con el doctor Luis Grossenbacher, él es el investigador principal del estudio y el jefe de la sección diabetes del Hospital Italiano. Doctor, básicamente, ¿en qué cambia la vida de un paciente con diabetes tipo 1 la utilización de un páncreas artificial? Bien, es un sistema de control automático de la glucosa, el páncreas artificial. Entonces, esto le va a permitir a un paciente con diabetes tipo 1 vivir con menos miedo, sin miedos a hipoglucemias. Esto implica que los padres de un niño con diabetes tipo 1 puedan dormir sabiendo o conociendo que la glucosa va a ser ajustada en forma automática, con riesgos muy bajos de hipoglucemias durante la noche, también durante el día. Además, a largo plazo va a implicar tener mucho menos complicaciones crónicas, porque determina objetivos de glucemia más adecuados a los valores que siempre planteamos con nuestros pacientes. Y de esta forma, a largo plazo, se disminuirían las complicaciones tan temidas por la diabetes. También la independencia, ¿no? La posibilidad de no tener que trasladarse con una heladerita, tal vez, y con la insulina y las lapiceras de insulina para tener que inyectarse. Claro. Eso porque existen sistemas como las bombas de insulina, el sensor continuo que hoy están. Pero hoy no es factible hacer una infusión automática de la insulina. Sí lo es a través de este algoritmo o este sistema calculador de la dosis de insulina según la glucosa que está en una plataforma que está dentro de un celular, de un teléfono. Y de esta manera puede integrar la información del sensor de glucosa y mandar la cantidad de insulina necesaria en ese momento para ese paciente. Bueno, hablando directamente del dispositivo, el doctor e ingeniero Ricardo Sánchez Peña, que es el responsable técnico principal, ¿en qué consiste este páncreas artificial? Básicamente, ¿qué se tiene que conectar el paciente? Bueno, el paciente se tiene que conectar un sensor continuo de glucosa y tiene un infusor de insulina que va a ir conectado de forma subcutánea en el cuerpo y estos dos dispositivos van a estar conectados a través de un celular que básicamente funciona como una computadora en donde está el cerebro del sistema que es el algoritmo de control que permite hacer la regulación que normalmente hace el paciente con la colaboración del médico. Es decir, que va a ser automático. Desde ese celular va a estar toda la información sobre el nivel de glucosa del paciente. Exactamente. El celular recibe del sensor de glucosa el nivel de glucosa que tiene el paciente y le indica a partir del algoritmo de control cuánta insulina se tiene que inyectar. Y de esa forma el paciente puede ir desentendiéndose de a poco de la enfermedad. El sistema ya se está utilizando no solamente con las pruebas en la Argentina, sino también en Estados Unidos, en Israel, en Francia, en Italia y en los Países Bajos. Por eso le preguntamos al doctor Daniel Chernavsky, que es el asesor principal de la Universidad de Virginia, ¿cuánto cuesta este sistema? ¿Hay un valor aproximado? ¿Podrán todos los pacientes con diabetes tipo 1 acceder? Sin duda es un sistema que será costoso, como son costosos los sistemas ahora. Tener diabetes no es barato. Ojalá haya una voluntad política y de los sectores privados, obras sociales, sindicatos y el gobierno para poder proporcionar este sistema que sin duda no solo revoluciona el tratamiento para la diabetes, sino que además va a hacer que el paciente no tenga complicaciones que le hagan perder días de trabajo. Hay que ver costo-beneficio. El beneficio totalmente sobrepasa el costo. Ojalá esto llegue. Le agradecemos a todo el equipo multidisciplinario que ha participado de esta presentación aquí en el Hospital Italiano. Y les contamos que el domingo pasado terminó esta primera fase de la primera prueba inicial, que ya el día lunes hay técnicos argentinos que están viajando a los Estados Unidos para iniciar la segunda etapa que se practicó básicamente en 5 pacientes de manera ambulatoria y también de forma remota con este páncreas artificial. La posibilidad de solucionar y de facilitar la vida de quienes tienen esta enfermedad.